Sector izquierdo, San Lorenzo quiere liquidar el partido, Viaggio, sale el mono, Viaggio y el mono, Gorocito solo para el gol, este Gorocito, Gorocito, gol! Gol! Gol de San Lorenzo! El triunfo se lo da el Pipo, si, Néstor Raúl, Gorocito, Boca 2, San Lorenzo 4. Bernuncio arrancó la maniobra a la mitad de la cancha cambiándole a Viaggio, Viaggio frente a Navarro Montoya al rebote, Viaggio, Gorocito y que bien, que bien coloca.